Review de Star Wars El Ascenso de Skywalker Episodio 9 Sin Spoilers Sin Spoilers Bueno, bienvenido a Star Wars, si esta es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos Te invitamos a que te suscribas al canal, le dejes un like ahí abajo y lo compartas con algún amigo En este video te vamos a contar nuestro review sobre la nueva película de Star Wars Star Wars El Ascenso de Skywalker Episodio 9 Digo, sin spoilers, ¿no? Sin spoilers ¿Cómo va? ¿Todo bien, Fe? Bien, todo bien, la verdad estoy muy satisfecho con la película Está muy bien, es un buen moño de la nueva trilogía que nos trajo la mano del ratón El señor JJ, bravo, lo hizo Yo creo que está muy bien Cierra un montón de las incógnitas que nos venían planteando Queda algún cabito suelto, no vamos a decir que no Siempre por las dudas Alguna ventana abierta hay que dejar Entre película y película siempre hay que meter algo Un libro, un cómic, un videojuego Merch nuevo Pero está muy bien Es un cierre Es el cierre de una etapa Es el cierre de toda una parte de la historia Está muy bien ¿A vos qué te pareció? Vos decís que esta película viene un poco a querer quedar bien con todos Sí, tiene un poco de eso también Tiene muchos chistes referenciales a películas más viejitas Tiene un poco de... Tiene... Sin spoilers, chavos No, 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 sin spoilers Tiene algunos... Algunas cosas también de películas por ahí no tan viejitas Digamos, la segunda trilogía Tiene como para todos A mí me da la sensación Tiene para todos ¿Cuál es tu puntaje? Yo le doy dos feces... No, perdón Ocho feces No sé por qué dije dos Ocho feces Una pierna Ok Y un brazo Es como un ocho y medio si querés el mundo real Claro Ok Está bien Está bien Hay que medirlo en extremidades Está bastante bien Si tuvieses que comparar con el resto de las películas de esta trilogía ¿En qué orden las pones? Está bien Yo creo que episodio 7 es un 7 7 y medio, si querés Ok Episodio 8 la baja Baja la vara Para mí rosa Si llega al 6 Es porque lo estoy aprobando Porque soy un profesor re regalón Eso es bueno Y esta levanta Levanta Es arriba Es energética Te tiene todo el tiempo al borde de la butaca No tiene esos baches que tenían las dos anteriores Que por ahí venía la película muy arriba Y después te entraba en una meseta de 20, 30 minutos Que vos decías ¿Por qué no? Podría ir al baño en este momento Y después levantan al final Porque en episodio 7 y episodio 8 levantan al final de vuelta Está todo el tiempo Te mantiene Expectante Sí, tal cual A mí Para mí es un 8 también Por ahí Igual me gustaría verla de nuevo Para terminar de cerrar un poco más Un puntaje más Más Trabajado Si querés Lo que me parece a mí es que Como que es una especie de sucesión De micro escenas muy cortitas En las cuales Máximo tenemos unas 7, 8 líneas de diálogo Y mucha acción Todo el tiempo hay mucha acción Sí Sí, sí, sí A ver Hay personajes secundarios Que tienen más líneas que Pascal en Mandalorian Sí Y sí, hay veces que Hasta las diferentes cosas que están pasando Se cruzan Y entonces Por momentos hasta es confuso ¿Puedes llegar a marear un toque? No tanto, no tanto Estás exagerando me parece Hay cosas que vos decís Pero esto lo viste y esto no lo viste Y esto otro te pasó por al lado Así que vos Hay algunas inconsistencias También hay que decirlo esto Hay algunos planos en específico Que en cambio de planos O cambios de ángulos de cámara Que vos decís Esto se editó rápido Es un poco raro No, no Esto lo sacaste así rápido Tenía que integrar el trabajo práctico Papi Para mí no Técnicamente está Hay cosas raras Hay cosas un poco raras Técnicamente está muy bien La historia me parece que sí Que cierra Hay una cuestión de esto Como decía antes De querer quedar bien con todos Pero me parece que está muy bien ¿Cuál es para vos Cerrando con esta película de la trilogía El personaje que Si tuvieras que elegir un personaje Los que aparecen en esta nueva trilogía Que dijeras de todos Este es mi favorito Es polémico Es polémico No puedo decir mi más favorito de todos Porque sería spoiler Ya que estoy diciendo eso No, pero no dije quién No dije quién Si quieren saber Qué opino yo realmente De cuál es mi personaje favorito Pueden ver el video Que le va a seguir a este Que es la review Con spoilers Pero están avisados Mientras tanto Yo digo que El de toda la trilogía De 7, 8, 9 Es polémico Ok Yo lo banco a Finn Ok Yo lo quiero a Finn Lo banco a Finn Banco las motivaciones de Finn Me cae bien Ok Me cae bien El tuyo Es difícil Es difícil Es re difícil Yo también te iba a decir Merry Brandigamo Pero Como que aparece en una sola No Es muy difícil Un poco Rey Un poco Pou Un poco el tuyo Ok Son re pecho frío Que no podemos decir Está por ahí Está por ahí Está por ahí Sí, dijiste todos los personajes Porque tipo no vas a decir Un Leia, Luke Klando Porque son de las viejas O sea Hay que todos nuevos Básicamente Te faltó Fama Te faltó Kylo Te faltó Knock Me sorprendió El Coronel Hacks Coroneles Sí, el colo El colo No tomo confianza El colo me sorprendió No, no La historia tiene un par de vueltas de rosca Que son muy interesantes Tiene situaciones que sorprenden Sí Que yo como tipo Vos la venís viendo así Como un campeón La venís pisteando Y yo por qué Si pará boludo ¿Qué? ¿Cuándo parpadeé y pasó esto? Bueno, hablábamos Hace un ratito ¿No? Tiene un momento What the fuck Un par Te diría Pero si tiene Hay uno que es El momento What the fuck Hay un momento Que Se te para el corazón Sí Hay un momento Muy bien logrado En el que ese corazón Vuelve a latir Sí Hay emoción Hay emoción Yo les quiero contar Que nosotros fuimos A la función de prensa Que era una sala chiquita Una sala puerta cerrada Sin teléfono Sin nada Para evitar los spoilers reales No grabar No robar imágenes Está muy bien Un abrazo grande A la gente de Disney Por invitarnos Ya que estamos La mayoría de la gente Pienso yo Que estaba Por ahí son No fanáticos Estaban ahí trabajando Formalmente O haciendo El análisis Duro de la película Y nosotros Entonces En el medio de la película Hubo aplausos Hubo algún aplauso Hubo tipo El aplauso fue tipo ¡Eh! Y tipo No, pará boludo No Bancala Bancala Hubo risas Estuve a esto del llanto A esto del llanto Vos también Sí, sí Por eso Vos también Hubo momentos muy emotivos Yo creo que está muy bien Es un película Que vale la pena ir a verla Vale la pena la experiencia De la pantalla grande En esta película Es muy visual Es muy visual Está muy bien Está muy bien No sé qué más querés agregar No, me parece que es una peli Más oscura Que el resto de la trilogía Digo Si tuvieses que Sin spoilers Sí Comparar todo el trailer Los trailers Las imágenes Que estuvimos viendo Y qué sé yo Con la película Dirías Está bien Venden Lo que Cumple con la promesa O la peli Va completamente Para otro lado No Yo creo que es efectiva Con eso Ok O sea No sé si nos muestran Exactamente las imágenes De los trailers O de las que se filtran Lo que sé yo Pero las situaciones Están Sí, sí Las situaciones Pasan en la película O sea No es que nos vendieron un Y de golpe Pasaba Finn Haciendo un moonwalk Por atrás Mientras disparaba Rayo de la nuca Y eso Súper sutil Y eso no Cualquiera El chabón no sabe bailar No No pasa eso Es efectivo Es efectivo Lo que nos mostraron Pasa En otro orden Por supuesto Los trailers Están hechos Para vender Están hechos Para que sean vistosos Y para que duren poquito Pero Cumple Cumple Es rendidora Es gauchita Bien Episodio 9 Es gauchita Ok Weird Para ir cerrando Les queremos recordar Entonces que si están ahí Del otro lado Es el primer video que ven No duden en suscribirse A nuestro canal Y dejarle un like Y compartirlo con algún amigo Todos los jueves Hacemos un programa En vivo A las 10 de la noche De Argentina Por este canal Que es como un programa De televisión Pero por YouTube Y obviamente 100% de temática De Star Wars También los martes Hacemos otro programa Con temática Más libre Y ahora estamos Haciendo gameplays Si exactamente Del Jedi Fallen Order El nuevo juguito De Star Wars Y todos los domingos Repetimos Uno de los episodios Del show De Star Loser Show Del año pasado Si También les quiero hacer Acordar en nuestras redes sociales Que nos pueden seguir En Instagram Como Arroba Star Losers También nos pueden seguir En Facebook Como Star Separado Losers Y en YouTube Ya estás acá Y suscribite Te lo dijo él ¿Por qué no estás suscrito todavía? Jorge ¿Qué te pasa? Dejate un like Y si te pinta también Sos muy copado Y te estás cagando de risa Actívate las campanitas Así no te perdés nada De todos los delirios Que hacemos También si nos quieren apoyar Un poquito más Se puede meter a StarLocers.com Puntuar Barra Club Y donde van a encontrar Un montón de métodos De suscripción Con tarjeta de crédito Nacional O internacional O dinero en efectivo O transferencia bancaria Que sinceramente Nos brinda un apoyo enorme Nos ayuda un montón Y ustedes tienen sus beneficios Como Triple chance En los sorteos O sorteos exclusivos Para los miembros del club Y un montón de beneficios más Métanse e investiguen Si También están por ser La época de fiestas Te podés meter a Star Guión del medio Losers Punto FlashCookie Punto Com Y te podés comprar Por ejemplo Remeras como esta ¿Cuál? Varios modelos de remeras Muy copadas También podés imprimir Te almohadones Cuadritos Y un montón de cosas más Muy copadas Y con eso también Nos das una mano Para que podamos sostener Este proyecto Y hacerlo crecer Por último Nos llamamos a StarLocers Porque hacemos análisis Por Winner o Loser Episodio 9 Winner o Loser Para mí Episodio 9 Termina siendo Winner Winner Ganadora Ok Para mí Vos conocés Mis afiliaciones Mi filiación Si No guarda con el spoiler Para mí Es medio loser Es medio loser No voy a decir más Si querés saber Todo el análisis De por qué Mirate el próximo video Que es Con spoilers Y arranca Ya Bueno Chau chicos Nos vemos Que la fuerza los acompañe Gracias por vernos Chau chicos Chau 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 chau